Hola, hola, muy bienvenidos a mi canal, a Belleza y Salud con Mari. Hoy os traigo 10 tags de belleza y nomino también en este tag a Estilo de Vida Natural con Angie. Así que ya sabéis, quedas nominada y comenzamos. Bueno, ¿a qué edad empezaste a maquillarte? Pregunta número uno. Bueno, pues os contesto. Empecé a los 16 años a maquillarme. Me acuerdo mi primer maquillaje como si fuera ahora mismo. En los años 80, ¿imaginaron las cintas que tenía yo en los 80? Que os dejo por aquí, una foto de recordatorio que vais a flipar. Iba con los pelos como si si cach. Y bueno, empecé a maquillarme, me acuerdo, con una barrita de labios de color naranja. Y entonces me hacía la sombra por aquí de color naranja. Me lo echaba en los labios y un poquito el colorete. Eso era mi maquillaje 80, con 16 años que yo empecé a maquillarme. Segunda pregunta del tag. ¿Con qué frecuencia te maquillas? Bueno, os cuento lo que es maquillaje completo como estoy ahora. Porque tenía más mala cara que los pollos del Simago. He estado dos días con 38 de fiebre, pero dije aquí nada, aquí hay que hacer el vídeo sí o sí. ¿Vale? Entonces lo que es maquillaje completo, me lo hago. Cuando grabo un vídeo en YouTube de diario no me vais a ver muy maquillada o casi nada. Y los fines de semana cuando salgo, me arreglo. Entonces sí, ya me pongo todo el maquillaje. Es decir, maquillaje estamos hablando de lo que es el BB Cream, sombra de ojos, labios, pestañas, todo el kit completo de maquillaje. Tercera pregunta. ¿Cuál es mi producto favorito de maquillaje? Pues sin duda el lápiz de ojos. ¿Vale? Este es el que estoy utilizando actualmente. Que es Joet, que me encantan estos cosméticos, todo hay que decirlo. Si no los conocéis, os dejo por aquí abajo el enlace, ¿vale? Espectacular. Lápiz de ojo. ¿Por qué? Por muy mala cara que tengas, para mí es imprescindible. Porque yo tengo los ojos pequeñitos, aunque aquí ahora no se me ve... Tampoco muy pequeños porque los llevo maquillados, pero yo tengo los ojitos muy pequeños. Entonces me pongo un poquito del lápiz de ojos y por muy mala cara que tenga, ya me realza la mirada. Entonces me pongo mi raya por arriba, un poquito por aquí abajo. Me hago un poquito el delineado y ya aparezco otra. Así que sin duda mi favorito de maquillaje, lápiz de ojos. Pregunta número 4. Es color favorito de labial. Bueno, os cuento que he estado repasando mis labiales, que son Fouette, que me encanta esta marca. Y casi todos son mates. Es decir, este si os fijáis, es un tono mate. Ese también es un tono mate, marroncito. ¿Por qué? Porque me encantan los colores naturales, los colores de la naturaleza. Me gustan los colores nude. Entonces mis labiales favoritos siempre van a ser colores nude, que se te vea buena cara, pero sin que se te vea pintada. Y lógicamente los que más abundan en mi set de maquillaje son los labiales color nude, porque me encantan. Pregunta número 5. Colores de sombra de ojo que llevas con más frecuencia. Bueno, os cuento que sigo en la misma línea. Sombras de ojos suelo llevar casi siempre, casi siempre, tonos marrones, que se me vea buena cara, se me vea natural, que realce mi belleza natural, pero que no se me vea muy pintada. A veces sí que es verdad que me pongo, por ejemplo, algún tono fucsia, de cuando en cuando, porque vaya a un sitio especial, por ejemplo. Pero suelo ser bastante sencilla lo que es sombra de ojos, como en esta foto que veis por aquí. Que si os fijáis tengo esto rosa y el labio fucsia. Pero normalmente la verdad soy más de tonos marrones, tonos nude, en la misma línea que los labiales. Pregunta número 6. Producto facial favorito. Bueno, pues sin duda, un buen gel limpiador, una buena limpieza facial. Para mí es mi producto facial favorito. ¿Por qué? Porque ya me puedo echar muy buenas cremas que si tengo la piel sucia, esa sensación de suciedad en la piel. Porque yo tengo tendencia a lo mejor que me salga un poquito de acné, porque tengo la piel mixta grasa. Como no me note la piel limpia, o sea, para mí es un imprescindible lo que es el gel. Limpiador facial. Siempre. Marca de cuidado facial que me guste más. Por supuestísimo, Anne Ray Monaco, que es la firma que represento, que me encanta, por eso os la recomiendo. ¿Vale? Es una línea facial de alta cosmética francesa, totalmente vegana, natural, que me encanta, me tiene fascinada. Que soy, como os digo, representante. Aquí abajo os dejo el link por si queréis contactarme en WhatsApp y os asesoro. Vale, tanto en productos de maquillaje, como en esta, pero ahora mismo es mi favoritísima. Mi marca de cuidado corporal favorito a día de hoy es, sin duda, la línea GEM de Green Weight Global, que es una línea natural con aceite de cáñamo, 100% ecológica. Tengo todo el set de cremas de GEM para el cuerpo, desde crema de pies, crema de manos, body milk, crema para la celulitis, todo el cuerpo. Me encanta esta línea de cuidado corporal y también os la recomiendo muchísimo porque se absorbe súper rápido. Es muy gustosa de poner los olores, te mueres, o sea, lo bien que huele la línea esta de GEM y ya os digo, es la que estoy utilizando actualmente y la que recomiendo y me encanta. Y por último, marca de cuidado capilar favorita, sin duda la que estoy utilizando actualmente, que es esta de aquí. Fijaros qué lustre tengo en el pelo, comentaros que este brillo que veis es desde que utilizo antes también, pero no me duraba tanto el tiempo. El pelo limpio se llama Charme Fair, es ecológica, natural, me encanta, me purifica el pelo, no os lo vais a creer, pero fijaros el pelo, cómo lo tengo de limpio. Y mañana hace una semana que me lo lavé, cuando yo tengo siempre pelo graso y a los tres o cuatro días me sale por aquí la grasita. Me purifica el pelo, me ha controlado la grasa, me da un montón de brillo, o sea, no me puede gustar más esta línea de cuidado capilar. Así que nada, si queréis información, también os dejo, o sea, me podéis contactar porque de verdad es espectacular. Bueno, y hasta aquí mi vídeo de hoy de este 10 tags de belleza, ya sabes, estilo de vida natural con Angie, que te toca también hacer este vídeo, este tag, y puedes nominar si quieres, pues, a otra persona. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Si os ha gustado, pues ya sabéis, le dais like, mano arriba, suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Sígueme en Instagram, que ahí comparto mi día a día. Estoy también como belleza y salud con Mari. Y también te invito a unirte a mi comunidad de WhatsApp de belleza y salud eco, donde ahí comparto sobre los productos ecológicos con los que me cuido, tanto por dentro como por fuera. Aparte, ahí hago rifas, descuentos, promociones y también doy muestras de productos gratis. Así que únete, no te lo puedes perder. Os dejo por aquí abajo los enlaces. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.